Pero mucha atención, muchas personas confían dentro de todos sus cinco sentidos prioritariamente en el de la vista. Pues bien, a veces el ojo no puede engañar. Hay algunos efectos visuales que uno piensa que está viendo ciertas cosas y nada que ver. Mentira. Por ejemplo, ¿qué parece ahí que a este hombre le falta la mano? Que la está levantando. No es para nada eso, es el pelo de la mujer por sobre su hombro. Y pareciera que el brazo del hombre se conecta con el brazo en caída de la mujer y que le acaban de amputar la mano. ¿Lograrán entenderlo ahora? Es el brazo de ella. Es el brazo de ella finalmente, es el hombro de la mujer. Pero pareciera que él estuviera así como levantando el brazo, así, y que le falta, digamos, la manito. Pero no, simplemente el pelo crea una separación. Y el ojo interpreta inmediatamente como que es de la otra persona porque en la caída no se ve la separación. Atención, la famosa foto del niño con el brazo largo. Claro. Bueno, imagínate. Hasta que, ¿qué pasa acá? Nos damos cuenta que hay un niño bajo la mesa. Eso es todo, compadre. Tiene el brazo más grueso que el niño. Exacto, parece un niño así, compadre, que es como Mr. Fantástico, el hombre de goma. Exactamente. Largo. No es así, como largo, tal cual. Y no, es otro niño bajo la mesa que parece una continuación de la manito del otro pequeño. Genial. Hay algunos que hablan de otra fotografía. Mira, la mujer desnuda. No. ¿Qué? Pero atención, no es tan así. Mira, la estamos viendo ahí. No. Mira, parece que estuvieran todos así como completamente vestidos. No es así, es un efecto visual. La mujer desnuda no más que el brazo de quien está a su lado. ¿Te acuerdas? Y parece que estuviera echadita para atrás. Exactamente. Como la pechuga y todo. Y no, es el otro brazo. Porque pasa que su brazo es un poquito anchito. Exacto, como el brazo de la mujer que está riéndose en el medio de la foto. Es el brazo de la otra señora. Claro, la pone al frente de ella y hace como del cuerpo de la que está atrás. Y parece que estuviera echadita hacia atrás y que estuviera completamente desnuda, pero es el brazo de la mujer. Tiene todos los pliegues que el cuerpo podría tener perfectamente. Claro, así como todas las arrugas que se forman al flectarse, digamos, al agacharse para la foto. La pechuga, la guatita un poquito más. Exactamente. Y como que se está tapando una pechuga, la otra se la alcanza a ver y tiene abajito lo que corresponde. Bueno, todo esto son fotos involuntarias. O sea, no pensaron crear el siguiente efecto, sin embargo, se hicieron famosas por lo mismo. Hay un hombre que se habla que tiene cuerpo de mujer. Mira, no, esto es notable. Mira, ¿te ves cuenta, no? ¿Qué es lo que pasa? La chica está abrazando al hombre por detrás y tiene la cabeza, la mujer, por el lado de atrás de la cabeza del hombre. Por el lado izquierdo. Entonces parece que es el cuerpo de la mujer y el hombre que está sentado. La cabeza de ella está escondida. Sí, él está con su celular chateando, está sentado y él anda con la polera negra y está en la silla. Pero parece un hombre con cuerpo de vida. Exacto, y cabezón y todo, pero ¿sabís qué? No se ve nada de mal. Se ve como flacucho. Pero si tiene lo suyo, está la famosa foto del gato mutante. ¿Cómo nos engaña la mirada a veces? Mira, compadre, parece así como un gato como con dos cabezas en el medio. Y simplemente dos gatos durmiendo una encima del otro. Es la famosa cucharita invertida. Parece como un efecto largo. Sí, sí o no. Sí, como raro. Sí, absolutamente. Es que son muy simétricos, son muy iguales, entonces parece al mismo gato. Pero finalmente uno con la cabecita sobre la otra. Qué bueno. Bueno, esta, ustedes vieron en la foto del niño con el brazo largo. Sí. ¡La niña con el brazo largo! Mira, la niña le llega el brazo hasta la chica de rojo que está a la izquierda de su pantalla. ¡Qué buena! Y no, es la segunda niñita con pantón, short, café y palera negra. Claro. Quien es su brazo, pero que parece la continuación de la que está más atrás. Y por otro lado igual, o sea, los dos brazos. Se ve como que si tuviera los más brazos. El más brazo, ¿cachai? Y no fue intencional, más esto se provocó porque a veces el ojo nos engaña. Este es el famoso, haz preguntas. No, este es el de una tabula. Hombre o mujer, mira, se mezclaron dos cuerpos. Una madre agachada cuya polera se funde con la ropa del marido. Correcto. Y finalmente no sabemos si es una mezcla, como una especie de mutación de dos cuerpos, dos géneros, saliendo de una misma unidad biológica. ¡Ay, qué gracioso! Pero que así que es divertido es simplemente porque el tono del fondo con la polera de adelante termina uniendo todo. Y uno tiende a juntar las cosas y termina viéndose. Como que algo ambiguo. Es un ser de dos cabezas. Exactamente. Oye, ese es un actor, ¿no? Sí, un actor famoso. ¿Cómo se llama, gordo? Oh, eso me olvidé. Pero ese mismo. Sí, pero ese mismo. Pero es conocido, sí, por supuesto. Pero qué gracioso. Y esto de así como una foto de paparazzi de ese. Y como que quedó ese efecto raro. Pregunta, ¿quién tiene en brazo a quién? No. ¿Ella a él o él a ella? Hoy te basaste, ¿o no? Él a ella. Sí, pero al principio parecía lo que estuviera él. Exacto. Pero finalmente es que ella va colgando de él. Claro. Entonces parece que lo está sosteniendo. Y el pantalón arremangado también te hace confundir. Entonces, ¿qué parece? Que el hombre tiene las piernas recogidas. Claro. Cuando pensamos que ella lo tiene abrazado a él. Y entendemos que son las piernas de la mujer frente al pecho del hombre. Cuando entendemos que él está agachadito con los blue jeans arremangados. Pero este fue un truco a propósito, maestro. Este yo creo que es un poco más intencional. Porque si no, estaríamos hablando de una casualidad perfecta, amigo mío. Exacto. En donde el ojo claramente nos engaña. Esa cosa pasa al pate. Eso es el ojito. Pero, ¿te das cuenta o no? Ah, aquí están preguntando. ¿Cómo es? Mire, vea las piernas que están dobladas frente al pecho del hombre. Podemos pensar que son las piernas del hombre. Más bien. Y que la mujer lo tiene sostenido por detrás. En un primer instante uno piensa en eso. Piensa que son las piernas de él las que están recogidas. Pero nos damos cuenta que la mujer se está sosteniendo detrás de la espalda del hombre. Y que son las piernas de la mujer recogidas. Y que los blue jeans recogidos son los del hombre que se está aguantando. La verdad es que tenemos mayor y mayor cantidad de ejemplos de cómo el ojo nos puede engañar. Pero antes, compañeros, ¿qué nos querían contar? Atención, pareciera que un caballo está saliendo otro como si lo estuviera pariendo. Un caballo está saliendo del hocico de otro, como el alien. Como alien del octavo pasajero. Solo un efecto óptico de perspectiva donde hay un caballo más al fondo. Exactamente. Pero tiene el hocico abierto. Y justamente se alcanza a ver asomar en la otro ciquito del caballo que está atrás. Y parece un equino pariendo otro por el lojito equivocado. Pero nosotros sabemos que no puede ser. Por donde la natura dice que no. No están conectados. Atención, vimos la gran pregunta. ¿Quién sostiene a quién? ¿Quién está agarrando a quién? Buena. No, esto sí que es muy difícil de entender. Sí. Son estos tres muchachos. La rubia, la que está en andas, es la del vestuario y la morena. Es la que no se sabe cuál de las dos mujeres está en brazos. La morena. Pero finalmente, ay, no, no es la morena, es la rubia. La rubia. ¿En serio? La rubia que tiene la cinta alrededor del cuerpo. Uy, qué lindo. La mujer que está más a la derecha está solo inclinada así. Está justo en el ángulo del cuerpo de la otra. Exacto, la está aguantando con la cadera, pero la chica que tiene el galbo, ¿cómo se dice esa cinta? La banda. La banda. Ella es la que está siendo sostenida por las manos del hombre y la cadera de la mujer. La morena de la derecha solo está inclinada. ¿Entonces? Es la pala de la rubia. ¿Cuál es la reina? Está el mate. Como decían que tanto rubio y como compañero estaban sosteniendo a la morena, más no era así. Buena, buena, buena. Atención, ¿qué es lo que pasaría si nos dijimos tiene potos de cedra? No, no. Simplemente la ropa le jugó una mala pasada. Tiene hasta colita. Exactamente, amigos míos. Para bailar. No, no, no. Coco no. Sí, pues de la cedra. ¿De la cedra? Uy, qué gracioso es. ¿Por qué es de mentira? Exacto, pues está sentado. ¿Mentira? Diría así, pero parece que un centauro. Claro, es que era mitad caballo, mitad persona. Sí, pues hay una yegua. Digámoslo. Bueno, atención amigo mío. Este, el famoso niño con cada adulto. Mira, es un niñito. ¿Y dónde está la cabeza del niño? Ah, ¿dónde está? Porque el adulto que está por detrás es el que pone la cabeza por encima del cuerpo del niño que no sé dónde, que quedó por atrás. Está como dándole la huella. Porque el cuello nos está para atrás. Ay, está para adelante. No, pues es raro. No, o sea, ahí es que está el niñito, pero mira, lo que se ve del hombre adulto son solamente la nariz y la bota. Y los anteojos. No, los anteojos son del niñito, mira. ¿Lo que haces ahí a ver o no? Sí, pues. O sea, el niñito es el que tiene el sombrero. Sí, el niñito tiene el sombrero. Sin embargo, la pera y la nariz. La nariz y la pera son del hombre y esta parte de la cara y los anteojos son del niño. Y él se puso los lentes casi como para el lado del niño. En el fondo solo le vemos el pómulo derecho a la guagua. Exacto. Eso sí que se pasó. Increíble. Eso yo creo que a propósito. Sí, sí, sí. Esta es la famosa foto del niño con cara de adulto. Oye, es famosísimo. Sí, pues. ¿Es súper famosa? Ahora, esta, debo decir, mi favorita. Después de la al niño que llora, la más famosa. O una de mis favoritas. ¿El gallo perro? Esto es la persona con cara de perro. ¿Y por qué? Porque finalmente el pelo de esta mujer tiene el mismo tono que el pelo de este can. Entonces, como el hocico está saliendo por fuera del rostro de la mujer, pareciera que fuera el perrito. Pero tiene el mismo, exactamente el mismo tono. El mismo tono. Ahora, ¿nunca le ha pasado? ¿Cómo se ve estos perros como los galgos? Que cuando uno los ve sentados de espalda, parece una rubia, así que está sentada. ¿Así? Sí, pues. Sí. Sí, Alejandro. Muchas gracias. ¿Onda? Es verdad. Es verdad. No, en verdad nunca me ha pasado. ¿Los galgos? ¿Qué ha pasado? Ah, no, no los galgos, no. ¿Los galgos? ¿Los galgos? ¿Los flacos? ¿Los ceder irlandés? Unos flacos chascones. No me acuerdo cómo se llama. ¿Un pucker spanish? Ya, pero como uno de esos, pero no Quilchon. ¿Un labrador? No. ¿Un pastor alemán? Tampoco. ¿Un pastor inglés? Pregunta, culo o brazo. ¿Cómo? No le estoy dando a elegir. Le estoy diciendo, ¿qué es esto realmente? Oh. Mira. Ah, pareciera, pero brazo. Apotope. Pero no, es la conjunción de los brazos. En la axila. En la axila.